Algo me dice Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve nadie acompaña a tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa ni un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va A pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiéndote Que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve nadie acompaña a tu lugar Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve nadie acompaña a tu lugar No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me hiciste que olvide tu sonrisa Que desde mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y ahora caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes Tú hubieras sido antes No lo veo que de ti de que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilogio que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta dulzura, con tanta ternura? Te hubieras sido antes Y así ya no tendría esas ganas de rogarte Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura De tan latón ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta dulzura, con tanta ternura? Te hubieras sido antes Y así ya no tendría esas ganas de... De rogarte 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 De rogarde Regálame tu risa Esta noche llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú No mencione tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son de sellos Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Haces que mi alma se despiste con tu voz I've found a love for me Darling, just die for you Following my lead I find a girl Beautiful and sweet I never knew you were That someone waiting for me We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time But darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve this I don't deserve this Darling, you look perfect in mine I don't deserve this Darling, you look perfect in mine Solo contigo Abro mis alas El corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor De una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacío Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Es que solo contigo Yo puedo volar Sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío El día de la culpa ¿De qué leavés!? Tienes que sentirme No trato Sonido del cielo Tienes que sentirme Aguenta El ház no Tienes que sentir papers Tienes que sentirme Tienes de pensar Está bien Es una nueva día, es una nueva vida para mí Y estoy se siente bien Estar cuando brillan, you know how I feel River running free, you know how I feel Blossom on a tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me Stars, when you shine, you know how I feel Threat of the pride, you know how I feel Freedom, it's mine, and I know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me And I'm feeling good